Bien, la clase pasada habíamos arrancado ahí con Excel, viendo un poquito cómo armar la planilla, cómo trabajar con las fórmulas básicas. Hoy vamos a estar realizando, acá en el trabajo de clase, en la clase número 2, tenemos varios ejercicios. El primero es autollenado y fórmulas, porque una de las cosas que noté que los alumnos cuando trabajan con documentos, como estos que ya están armados de Excel, cuando tienen que armar una planilla de cero, les cuesta mucho la parte del diseño. Entonces, vamos a estar viendo documentos que están en PDF, o sea que tenemos que armar nosotros desde cero, y archivos que ya vienen armaditos con toda la información y todo el diseño. Bueno, no solamente en Excel tenemos que conocer las fórmulas, las funciones, sino que también tenemos que saber cómo hacer una presentación correcta de planilla, para que la información quede bien bonita en la pantalla. Así que vamos a abrir Excel. Y vamos a realizar este diseño. Este es bastante simple. Vamos a ponerle gajo. Recuerden que en Excel, si están escribiendo mayúscula, no pueden cambiarlo después a minúscula. O sea, si escriben en mayúscula, tienen que borrar para poder escribir en minúscula. Lo mismo, si están escribiendo en minúscula, si están escribiendo en mayúscula, tienen que borrarlo. O sea, no hay una forma directa desde Excel para poder hacer ese cambio. La única forma de hacerlo sería después mediante una macro, que ya es un código que, bien, tenemos que armar nosotros de cero, o si no, buscar en una página, descargar la macro para poder ejecutarla. Pero no es una acción que ya viene incorporada dentro de Excel. El cambio entre mayúscula y minúscula no es como Word. Esa sería la única desventaja que tiene Excel cuando cargamos los datos. Valor de ventas, comisión, premio y total. Para poder colocar el valor de ventas y que quede en dos renglones, como se muestra acá, lo que hacíamos era cargamos los datos, normal, cada uno en su celda correspondiente, nunca dejamos columnas vacías. Seleccionamos todos los datos que están en el título. Y en el grupo alineación, tenemos acá este botoncito que nos permite ajustar el texto. En el momento que le hacemos un clic, automáticamente la información, en este caso el resto de los textos que tienen una sola palabrita, no les afectó en nada, pero valor de ventas, ahí podemos ver que bajo un renglón. Un detalle a tener en cuenta. Acá, por ejemplo, puse valor de ventas y lo puse la palabra amontonada, o sea, no dejé ningún espacio. Entonces, lo que hice fue bajar únicamente el puntito. Cuando escriben valor de ventas, valor, espacio, ventas. De esa manera ahí va a bajar un renglóncito, al ser dos palabras. Vamos a seleccionar todo. Y para que quede alineado en el medio, de esta manera, porque ahora pudimos alinearlo de manera vertical, pero también me gustaría alinearlo de manera horizontal. Entonces, dentro del grupo de alineación, tenemos las alineaciones básicas, izquierda, centro y derecha. Y después en la parte superior teníamos las opciones para indicar. Si quiero que el texto quede alineado en la parte inferior de la celda, en el medio de la celda o en la parte superior. En este caso, lo vamos a alinear al medio, o sea, lo vamos a centrar y lo vamos a alinear en el medio de la celda. Entonces, ahí ya queda correctamente ubicado. Punto número uno. Completar el número del legajo con autollenado, comenzando por el número 3980, con un intervalo de 15. Nosotros ya habíamos visto que el autollenado nos ayuda mucho con las fórmulas para poder repetirlas a lo largo de un rango de celdas. Armamos la fórmula en una sola celda, y después arrastramos hacia abajo, y la fórmula siga copiando las otras celdas. Después vimos que también podíamos usar el autollenado junto con un intervalo, donde le decimos, bueno, voy a comenzar por un número, y creo que haya una diferencia entre un número y otro. ¿Cómo hacíamos eso? Había dos formas. Siempre, sí o sí, el primer número tiene que estar escrito, y después seleccionaríamos todos los datos. Acá son 10 registros, así que voy a seleccionar hasta la fila 11, para que sean 10 registros. Una vez que marco, incluyendo el primer número, todas las celdas, en el grupo edición, nos llevamos al botoncito rellenar, series, y acá en incremento colocamos 15, porque acá me dice que el intervalo tiene que ser de 15. Si el intervalo fuese de 20, entonces acá en incremento colocaríamos 20, y así con todos los valores. Ni bien ponemos aceptar, automáticamente Excel dice, bueno, 3980, con un intervalo de 15, o sea, de 15 en 15, el siguiente número es 3995. Después, a este número le hacemos un intervalo de 15, y da 410. Y así con cada uno, va de 15 en 15. Esta era una forma. La otra opción era colocar el valor de ese intervalo, o sea, lo colocamos nosotros manualmente, haciendo el cálculo, decir, bueno, a este número le tengo que sumar 15. Si no se me dan muy bien las matemáticas, obviamente la opción de rellenar series es mucho más rápida, pero si lo quiero hacer, y digo, no, yo quiero colocar en la celda de abajo ese intervalo. Se puede hacer una fórmula. No nos olvidemos que Excel, uno de los fuertes que tiene, es la posibilidad de insertar fórmulas y funciones. Entonces puedo agarrar este número y sumarle 15. Y ahí lo puedo ver. Entonces, ahora sí le puedo hacer el intervalo. En este caso, el intervalo, como acá me quedó una fórmula, entonces, acá podemos ver que correctamente no lo hizo. ¿Por qué? Porque acá tengo una fórmula y acá tengo un número. ¿Cómo lo puedo resolver? A ver, yo acá necesitaría que en vez de que me quede la fórmula, como está acá, quiero que me quede directamente el número. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro del grupo de portapapeles, vamos a copiar este número y acá en pegar, voy a desplegar la lista y le voy a decir que me peguen los valores. O sea, pero me valgo. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Al haber copiado la información que estaba en esa celda, la pegamos y lo que conseguimos es borrar las fórmulas y que nos quede directamente el número. Entonces, seleccionamos ambos valores y hacemos autoyenado. Y ahora podemos ver que quedó correctamente. Fue un poquito más largo el proceso que ir a rellenar series, pero lo pudimos conseguir de esa manera también. ¿Alguna duda hasta este punto con el autoyenado? No, por el momento no. Bien. Apellido y nombre, 10 registros, 10 nombres y apellidos inventados. Vamos a poner... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Valor de ventas me dice que será completado también con autoellenado comenzando por el número 50 y con un intervalo de 5, pero acá me hace una aclaración entre paréntesis y me dice descendiente, que quiere decir, nosotros veníamos realizando una suma, si por ejemplo me dice que es comenzando por el número 50 con un intervalo de 5 y no me aclara que es descendente, yo sé que va a ser 50 y el siguiente número sé que va a ser 55, entonces puedo hacer el autoellenado, selecciono y hago el autoellenado. Esto sería un autoellenado, un intervalo ascendiente, o sea, creciente, el número se está aumentando, pero yo lo que quiero hacer es que disminuya, así que en este caso tendría que ponerle 45 para que sea negativo, entonces al haber una diferencia entre un número, el número de arriba y el número de abajo, hay una diferencia de 5, entonces va de 5 en 5, pero de esta forma. Si yo quiero hacer lo mismo utilizando la opción de rellenar series, acá tendría que colocarle menos 5, o sea, el menos lo tengo que poner sí o sí delante del numerito. Y ahí ya lo tengo de 5 en 5. Vamos a hacer un poco más grande la pantalla. Comisión es del 10% del valor de ventas. Siempre que estemos trabajando con porcentajes vamos a estar utilizando la operación matemática de multiplicar, eso como base, siempre es multiplicar cuando usamos porcentajes, por lo tanto. Me dice que para todos estos valores de ventas la comisión es general, o sea, es del 10%. Entonces ponemos por el asterisco 10%, no me tengo que olvidar del símbolo de porcentaje. Así como está, presiono Enter y ahí obtengo el resultado. Una vez que yo tengo la primer fórmula, no es necesario que yo después vaya haciendo todas una por una. Bueno, me posiciono en la esquina inferior para hacer autollenado, ni tampoco necesito un segundo valor debajo, porque yo no quiero hacer un incremento. Simplemente quiero copiar y reproducir el resto de las fórmulas abajo. Otra forma de hacer el autollenado es haciendo doble clic en el cuadrito. Hacen doble clic acá y automáticamente se hace el autollenado hacia abajo. Esta opción no siempre funciona porque va a tener en cuenta la cantidad de datos que hay en la columna que se encuentra a la izquierda. Acá, por ejemplo, hago hice doble clic y me tomo igualmente, por más que esto está vacía, me devolvió el resultado. Acá también me hizo el autollenado, porque en realidad yo ya había hecho el autollenado, pero tengan en cuenta que si de repente están haciendo un cálculo y hacen doble clic y ven que al hacer doble clic no pasa nada, significa que hay unas celdas que están en blanco. No las está tomando, entonces como que queda cortado el autollenado. Pero la opción del doble clic está buena si de repente tengo una cantidad importante de datos. Supongamos que esto es los nombres y apellidos de empleados y capaz que tengo 500. Entonces, en vez de mantener presionado y arrastrar sin soltar hasta la fila 500, hago doble clic y que se haga el autollenado automáticamente. Después en la columna del premio me dice que para cada vendedor es de 45, el cual debe completarse con autollenado. En el caso de los porcentajes es el único momento en que nosotros colocamos el símbolo junto con el número. Cuando estemos trabajando con, por ejemplo, dinero, el símbolo peso no lo agregamos nunca manualmente. Entonces, si yo quiero representar 45 en dinero, después de haber colocado solo el número, yo le puedo dar el formato correspondiente. Desde el grupo número me voy acá en la lista de formatos y le indico que quiero este formato de moneda. Ya que si nosotros colocamos manualmente el símbolo, lo único que vamos a conseguir es que después me lo esté tomando como un texto. Fíjense cómo quedó el 45 alineado a la izquierda. Yo les había comentado que los textos son los únicos que van alineados a la izquierda. Los números siempre se alinean de manera automática a la derecha. Entonces, acá, sí o sí, solito el 45. Ahí le voy a dar el formato. Me dice que es el mismo valor para cada uno de los vendedores, así que para todos es 45. Hago doble clic y ahí se completa. El total corresponde a la suma de valor de ventas, comisión y premio. Quiere decir que tengo que sumar estos tres valores. Para hacer la suma teníamos dos opciones. Podríamos usar la fórmula, haciendo clic en cada una de las celdas. Esta era una opción o la otra opción es ir al grupo edición y hacer uso del botón autosuma. Ojo con el botón de autosuma. Excel automáticamente detectó valores, ya sea valores numéricos que estaban en la izquierda o estaban en la parte superior y automáticamente seleccionó ese rango de celdas. No siempre vamos a querer usar el rango que nos da Excel. Por ejemplo, si yo que hubiera tenido más valores numéricos también me los hubiera seleccionado. Entonces siempre hay que prestar atención cuando usamos autosuma fijarnos qué rango está seleccionando Excel. Si el rango de celdas es correcto, ahí recién presionamos Enter. Pero acá lo podemos hacer ya sea con suma o con fórmula. O sea cualquiera de las dos alternativas es correcta porque me va a devolver el mismo resultado. Y además no son tanta cantidad de datos. No es que tengo que calcular la comisión de 50 valores y tengo que ir uno por uno marcándolo. Solamente es valor de ventas, comisión y premio. Así que puedo usar tanto la función como la fórmula. ¿Cómo vamos hasta aquí Agustín? ¿Alguna duda? Bien, por el momento no, ninguna duda. Bien, very good. Paso 7. Hacer corrección ortográfica de la planilla. Me voy a revisar. Vamos acá. En el grupo revisión. Y acá tenemos o rotografía. Ahí me detecta. Puedo omitir, omitir todo, agregar el diccionario, cambiar o cambiar todos. En este caso vamos a cambiar todos. Este está bien, así que lo voy a omitir. Y está bien. Una vez que hicimos la corrección ortográfica, me dice que tenemos que cambiar el tipo de letra, que va a ser Comic Sans y tamaño 12. Así que selecciono toda la información. Le voy a inicio. De la lista desplegable buscamos Comic Sans. Y le asignamos el tamaño 12. Voy a tener que hacer algunas correcciones en mi planilla porque, por ejemplo, apellido quedó súper cortado. Bien desprolijo. Así que lo voy a estirar un poquitito. Co-mi-si-on. Queda también rara. Vamos a estirarlo un poquito. Ahora sí. Ahí le dimos un tipo de letra, le dimos un tamaño. Pero igualmente cuando lo vayamos a imprimir, la información va a quedar flotando en la hoja. A mí no me gusta que quede así. Entonces le voy a colocar un borde. Selecciono todos los datos. Me voy al grupo Fuente. Y acá tenemos el botoncito que es una lista desplegable, donde le voy a indicar que quiero todos los bordes. Entonces ahí dice otra cosa. Y los títulos, simplemente porque a mí me gusta, le voy a dar un colorcito de relleno. Un sombre. Y estilo negrita para diferenciarlo del resto de la información. Y así como quedó, ya podemos guardarlo. Guardar como. Y acá vamos a ponerle, este es el práctico. Práctico 5. Bien. El siguiente ejercicio, ahí sí. Tenemos el archivo de Excel. El cual, este es un detalle. Los archivos de Excel no le hacemos doble clic, porque si no se va a estar abriendo la planilla de Google. La planilla de Google. Lo que hacemos es descargarlo en la computadora. Clic derecho. Descargar. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Si vos no habilitas el archivo, no te va a dejar hacer ningún cambio dentro de la planilla. planilla. Perfecto. Las tablas, planilla A, planilla B, C. Todas las tablas están vacías. Así que lo que vamos a hacer es completar con información. Son valores numéricos lo que vamos a completar en la planilla. Tenemos acá estas celdas. En Excel, cuando nosotros cargamos información, yo por ejemplo puedo cargar los datos. Voy a poner números de tres cifras. Con la tecla del tabulador puedo desplazarme y cargar la información de cada una de las celdas. Aprieto Enter y ahí ya automáticamente se deslizó hacia la primera celdita. Entonces sigo cargando los datos. Presiono el tabulador. La tecla del tabulador la vamos a encontrar a la izquierda de la letra Q. Ese sería el tabulador. Esta es una forma de cargar los datos. O sea, los cargamos por filas. Si quiero eliminar los números. Selecciono todos los datos. Y presionamos del teclado la tecla suprimir. Para que se vacíe todas las celdas. Ya que si usamos la tecla retroceso. Que es la que generalmente utilizamos cuando nos equivocamos en alguna palabra. La tecla retroceso lo que hace es. Activa la primer celda y elimina el contenido solo de la primer celda activa. Nada más. Y me dice bueno. Activaste la primer celda. Qué información querés colocar en la primer celda nada más. Entonces si yo quiero vaciar. O sea, sacar el contenido de un grupo de celdas. Las selecciono y presiono suprimir. Ahora. Muchas veces. Uno está acostumbrado a utilizar la tecla enter. Porque cargamos un número o un valor. Enter. Cargamos otro dato. Enter. Y así sucesivamente. Entonces cargar la información. En vez de que se desplace hacia abajo. Desplazándose hacia un costadito. Puede ser un poco más complicado. Porque tenemos que usar el tabulador. Enter. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente. Antes de cargar los datos. Selecciono las celdas donde va a estar esa información escrita. Así como está seleccionada. Ahí la dejo. Y empiezo a cargar los datos. Aprieto enter. Y vemos como se desplaza hacia abajo correctamente. Y aprieto enter. Y pasa a la siguiente columna. O sea, el enter se va a estar desplazando dentro del rango de celdas que yo tenga seleccionado. Y ahí cargamos números de tres o cuatro cifras. Agustín. Yo siempre le doy a los chicos un momento para que vayan haciendo las actividades junto conmigo. Así. O sea, si hay alguna duda o algo que no sale. Me lo pueden preguntar en el momento. Así que si estás cargando los datos. O por qué motivo estás atrasado y no llegaste justo a ese punto. Avísame y yo hago una pausa y te espero para continuar. Ok. Sí, sí. Cualquier cosa te aviso. Muy bien. Bueno, ahí ya tengo cargados todos mis numeritos. Después me dice. Bueno. Completar la plan... Bueno. Planilla. Bien. De los productos con valores inventados. Luego realizar las funciones necesarias para resolver la tabla inferior. Entonces acá abajo me encuentro con esta tablita. ¿Qué me dice? Total de ventas a Brasil. O sea, la recaudación de todos los valores correspondientes a Brasil. Después, venta mínima del producto B. O sea, el valor más pequeño dentro de este rango de datos. Venta máxima del producto C. A diferencia de la venta mínima, me va a pedir el valor más alto de este rango de datos. Vamos a ver una por una cada una de estas opciones. Venta... Total de ventas a Brasil. Acá no tengo tres celdas como en el ejercicio anterior, que yo las podía marcar. Marco una más una más la otra. Acá tengo que tener en cuenta todas las de Brasil, que son de producto A, producto B y producto C. Entonces, si yo lo quiero hacer con fórmula, voy a tener que tocar el símbolo de más para ir añadiendo cada una de estas celdas. Entonces, hacerlo de esta forma me va a dar el resultado correcto, no hay ningún problema. Pero es una pérdida de tiempo, porque yo estoy marcando las celdas todas una por una. Entonces, cuando es un rango de celdas, o sea, cuando son muchos valores los que quiero calcular, entonces ahí es donde utilizamos la función de autosuma. Puedo, o bien, desplegar la lista y elegir la función suma, o hacer un clic directamente en el botoncito de suma. Cualquiera de las dos opciones es correcto. Y ahí, sin soltar, marco el rango de celdas. Y ahí me muestra el resultado correspondiente. Venta mínima del producto B. En la lista desplegable, dentro del grupo edición, en el botoncito de autosuma. Acá en esta lista tenemos varias funciones, o sea, que son, estas que están acá son las funciones de estadística. Tenemos suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. En este caso me pide venta mínima del producto B. Así que, vamos a estar utilizando la que se llama min. Fíjate en este detalle. Justo encima de la función, o sea, encima de la celda donde estamos colocando esta función, hay un número. Excel lo encontró y quiere calcular ese número. Y dice, bueno, quiero usar esta celda para hacer el cálculo de la función mínimo. Yo, en este caso, esa celda no la quiero. Sin borrar, ni tocar, ninguna otra cosa. Vamos a marcar los valores que pertenecen al producto B. Directamente. Una vez que los marque, presione Enter. Y me devuelve el valor 124. ¿Por qué? 124 es el valor más pequeño. Si yo el día de mañana cambio otro número, por ejemplo, acá le pongo, vamos a poner 75. Al apretar Enter, automáticamente Excel cambió y detectó que, de este grupo de datos, el valor más pequeñito es este que está acá. Y automáticamente lo devuelve. Vamos abajo. Promedio de ventas a Paraguay. Me voy a la lista desplegable. Tenemos la función del promedio. Lo mismo, Excel me detectó números y quiere usar ese rango. Ignoramos ese rango que marcó y busco los valores de Paraguay. No me indica si es de enero, de febrero, producto A, producto B. Tengo todos. Así que marco todos. Y presiono la tecla Enter. Estos decimales aparecen porque dentro de la función promedio, o sea, cuando nosotros tenemos que hacer un promedio, el cálculo que se hace es una suma, o sea, se suman todos los valores y se divide por la cantidad de valores que se sumaron. Entonces, el promedio de ventas a Paraguay lo que hizo fue agarró todos estos números, los sumó, este más este más este más este, y después lo dividió sobre la cantidad de valores que hay, que son nueve. Entonces, lo sumó y los dividió sobre nueve. Como hizo una división, obtenemos, por eso aparecen un montón de decimales después de la coma. Si yo quiero sacar esos decimales, teníamos un par de opciones. En el grupo número, tenemos estos dos botoncitos que nos permiten aumentar y disminuir decimales. Y acá tenemos el botoncito de millares que coloca directamente, de manera automática, dos decimales. Esto depende como lo queramos nosotros. Si yo sé que quiero dos decimales, no me voy a poner a restar hasta llegar a la cantidad de dos decimales. Voy directamente a millares, y ahí lo dejo con los dos decimales. Muy importante siempre, cada tanto, ir al ícono de guardar. Van allá, clic, y guardar. O archivo, guardar. O si no, el atajo de teclado, que es control G. Pero no se olviden de guardar. En las versiones más nuevas de Office, se pueden recuperar documentos que no fueron guardados. Si yo, por ejemplo, me voy al menú archivo, nuevo. No, menú archivo, abrir, acá. En la sección de abrir, hay un botoncito que dice, recupera libros no guardados. O sea, que sin querer, si cerré el libro y no lo guardé, tengo una posibilidad, o sea, no es 100% seguro, pero tengo una alta probabilidad de poder recuperar ese documento que no guardé. Pero, igualmente, no hay que confiar en la suerte y siempre guardarlo. Ya tengo el promedio, venta máxima del producto C. Nuevamente, botón de autosuma, ahora le toca el turno al max. Acá sí, me dice producto C, así que selecciono todos los valores correspondientes al C. Y ya lo tenemos calculado. Hasta acá, hicimos una suma de un rango continuo, o sea, todas las células que se seleccionaban estaban una al lado de la otra. El mínimo, también, de un rango continuo. Promedio de Paraguay, rango continuo. Y máximo de producto C, rango continuo también. ¿Qué pasa si me hubiera pedido, por ejemplo, que lo voy a anotar acá, total de ventas del mes de enero de cada producto? Voy a hacer un clic acá, voy a copiar el formato de esta celda y voy a seleccionar donde quiero aplicar el formato. Así me quedan todos del mismo, con el mismo formato. Lo mismo acá, voy a hacer un clic en esta celda, voy a copiar el formato y lo pego acá abajo. Total de ventas del mes de enero de cada producto. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que sumar los valores de enero del producto A, el valor del producto B y el valor del producto C, siempre de enero. Me voy acá, suma, selecciono el rango de enero. Bien. En el momento que yo vaya a enero del producto B, lo que yo tenía previamente se sale. ¿Qué había que hacer? Una vez que marcamos un rango, mantengo presionada la tecla control del teclado. Y sin soltar esa tecla, ahí voy marcando los otros rangos. Suelto la tecla control y ahí presiono enter. Y acabo de hacer una suma de rangos discontinuos. Porque el rango de enero no está continuo a este rango ni está continuo a este otro. Entonces siempre con la tecla control vamos marcando, ya sea celdas individuales o rangos que están en distintas posiciones. Por lo general la tecla control que se va a estar utilizando es la que está en el teclado en la parte izquierda, pero siempre tenemos una segunda tecla control. ¿Cómo vamos hasta aquí con las funciones de estadística? ¿Una duda? Bien, bien, por el momento bien. Muy bien. Vale, justo. Siguiente, lo mismo. Completar la planilla de los productos con valores inventados. Luego regresar las funciones necesarias. Valores de tres o cuatro cifras, cualquiera. ¿Qué fue? Tienes que Lorenza. Tienes que domiculación. ¿Qué fue? Tienes que den conexiones necesarias, cualquiera. Y acá hacemos las estadísticas de cada una Total de ventas de caja 1 Autosuma Selecciono los valores Y presiono la tecla Enter Total de ventas de caja 2 Lo mismo Autosuma Caja 2 Y Enter Total de ventas de caja 3 Autosuma Selecciono Y Enter Venta máxima No me especifica venta máxima Ni de la caja Ni de qué tipo de producto O si es efectivo o tarjeta O sea, venta máxima en general O sea, en todos estos valores de la tabla ¿Cuál es el valor más alto? Entonces uso la función Llamada Max Y marco todo el rango de datos Total de ventas de alimentos Total de ventas de alimentos Vamos a suma Y marco solo los valores Que corresponden a los alimentos Mayor compra de artículos varios O sea, el máximo O sea, el máximo El valor más alto De artículos Varios Promedio de venta de artículos de limpieza Y la compra más baja De la caja 2 O sea, el mínimo Si en el promedio No me gusta contar dos decimales Un clic solito en la celda Y me voy a millares Si sin querer hice doble clic Y me muestro la fórmula Apretamos la tecla escape Para cancelar Y regreso A como estaba El resultado Materias Completar la columna Materias Vamos a poner Algunas materias Y después Bueno, acá Primer trimestre Segundo y tercer trimestre Colocaremos valores Entre 1 y 10 Y me dice que Estos valores Pueden ser enteros O decimales De esa forma Practicamos De colocar valores Con decimales En Excel Hay que tener cuidado Con los decimales Uy Si yo por ejemplo Apreté Enter Y quiero regresar Al número que está arriba Si presiono Si presiono las flechitas Del teclado Se va la selección Que yo tenía hecha Entonces Si apreté Enter Y quiero regresar a la celda anterior Y quiero regresar a la celda anterior Mantengo presionada la tecla Shift Y sin soltarla Presiono Enter Y ahí Y ahí vuelve otra vez Y ahí vuelve otra vez hacia arriba Es como que retrocede Va pasitos hacia atrás Cuando queramos colocar decimales En mi computadora Según mi configuración Los decimales van con coma Pero Ustedes fíjense si Tienen que usar coma O tienen que usar punto Como me da cuenta Si es coma o punto Voy a hacerlo en otra celda aparte Porque esta planilla ya tiene formato Si yo en otra celda Pongo 7.5 Y el número queda a la izquierda Significa que En esa computadora Van los decimales En cambio Si coloco 7.5 Y en mi computadora quedan En esta posición Significa que es todo lo contrario En esa computadora La configuración de los decimales Es con punto Entonces va a depender Donde Excel va a ubicar ese valor Para poder identificar Si El decimal es con coma O es con punto En mi compu Si o si tengo que usar las comas Así que Cargamos los datos Acá por ejemplo Yo tengo que calcular El promedio de Todas estas materias Otra forma Para poder usar las funciones Yo sé que puedo desplegar la lista Elegir promedio Me selecciona todos los datos Y de este puedo hacer Autollenado Se puede hacer No hay problema Otra forma Sería Hacer lo siguiente Seleccionar todos los valores Incluyendo las celdas vacías De la columna promedio Así como está Todo seleccionado Me voy a la lista desplegable Y busco la función promedio Y automáticamente Me devuelve los resultados ¿Por qué? Porque al detectar Estas celdas vacías Excel sabe que En esta ubicación Es donde tiene que colocar La función O sea donde tiene que aparecer El resultado Selecciono Todo el rango de celdas Y le pongo Estilo Millares Si quiero Dejarlo sin decimales Y Que redondee Lo dejo sin decimales No problema Nota más alta Vamos a la lista Vamos a El máximo Y acá Cuando Coloquemos La nota más alta Me va a estar Incluyendo las notas Primer, segundo, tercer trimestre Y también El promedio En este caso Yo solamente quiero Las notas De los trimestres Sin Incluir El promedio Así que Así como está Tengo que Modificar este rango Y seleccionar Los tres primeros datos Una vez que tengo uno Pueda ser autollenado Lo mismo En la nota más baja Despliego Selecciono Mínimo También Me va a querer Seleccionar Los valores Que están En la columna Promedio Los valores Que están En la nota más alta Yo digo No Yo quiero Solamente Los valores De los trimestres Y ahí lo tenemos Listo Calcular los Bueno Promedios Máximos Y mínimos Generales De todas Las materias En la tabla inferior Promedio general De todas las materias Para sacar el promedio Me voy a la columna Promedio Y de acá Voy a sacar los datos Nota más alta De todas las materias El máximo Yo acá tengo Las notas más altas Entonces ahora De todas estas Quiero que me Indique Cuál es la nota más alta Y la nota más baja Lo mismo De la columna Nota más baja Selecciono los datos Y que me traiga El resultado Y ya con este Terminaríamos Este ejercicio De funciones ¿Alguna duda Hasta este punto? ¿Cómo vamos? Estamos bien por ahora Todo bien Ok, ok Si algo que no se entiende Me avisás Y lo vemos Dale, dale Sí, sí Todo bien claro Por ahora Los ejercicios de Excel Que vamos terminando Cerramos Vamos al menú Archivo Cerrar De esa forma No cerramos el programa Sino que cerramos Únicamente Libro de trabajo Si yo quiero cerrar El programa Lo puedo cerrar No el problema Y me voy acá Con extra funciones Igual Como es un archivo De Excel Vamos a tener Una vista protegida La cual tenemos Que habilitar Es muy similar A la anterior No tiene A simple vista No tiene nada nuevo Total vendido O sea Yo tengo que seleccionar Los valores De las ventas Para obtener El total vendido Así que voy a seleccionar Todos los valores Incluyendo esta columna vacía Y me voy al botón Y me voy al botón De autosuma Y presiono En suma De esa manera Ahí ya tengo La suma De cada uno De los datos Comisión del 3% Así que la comisión La vamos a extraer La vamos a calcular Según el total vendido La comisión Es un porcentaje Así que Siempre que era un porcentaje Usamos una multiplicación Total vendido Por 3 Y no nos olvidemos Del porcentaje Importante Los totales Es la suma O sea La recaudación De cada una De las columnas Así como habíamos hecho Esta voy a borrar Así como habíamos Seleccionado Todas las ventas Incluyendo esta celda vacía Voy a seleccionar Todos los valores Incluyendo esta fila Que está vacía Así directamente Presiono el botón De suma Y automáticamente Ya genero una suma Si hago doble clic Puedo ver que Se realizó La suma De cada una De las columnas Que se encuentran ahí Después me dice Calcular las funciones De estadística El promedio Según las celdas Como están diseñadas El promedio De cada columna El máximo De cada columna Y el mínimo De cada columna Lo voy a hacer De la siguiente manera Tanto promedio Como máximo Como el mínimo No tengo que incluir Los totales O sea que serían Los valores Únicamente De las ventas Y lo que son Los totales No lo incluimos Así que el promedio Acá Excel Me quiere incluir Toda la columna Y le digo No Quiero solamente Los valores De las ventas Sin el total Hago lo mismo Con el máximo Ponemos max Selecciono Los valores Si de repente Me pasó esto Apreto escape Y vuelvo otra vez Max Marco Y enter Y el mínimo Listo Una vez que tengo Los tres primeros Yo sé que las siguientes Columnas Tienen que tener Las mismas fórmulas Nosotros vimos Que podíamos hacer Autollenado Hacia abajo ¿Qué pasa con Excel? También podemos hacer Autollenado Hacia los costados ¿Qué quiere decir? Yo estoy calculando Esta columna Y a mí me gustaría Que al hacer Autollenado Hacia este costado Me calcule Automáticamente El resto Así que Selecciono Estas tres celdas Me paro En el cuadrito Y sin soltar Arrastro Tengo que llegar Hasta el final De la salida Y ahí De manera automática Calcule el promedio De cada una De las columnas Entonces No hizo falta Hacer una por una O sea Posicionarme En cada una Y seleccionar Los datos Simplemente Hice el autollenado Hacia un costadito Y ahí ya obtuve Todos los valores Ahora tenemos Dos cositas Que todavía no Habíamos practicado Por un lado Cantidad De vendedores Nosotros Acá en la lista De autosuma Había una función La cual decía Contar números En el momento En el momento que Hacemos un clic Me muestra La función Contar Y yo voy a seleccionar El número De vendedores Puede ser Número de vendedores Puede ser El valor De las ventas Lo importante Es que el rango Que vaya a seleccionar Contenga Únicamente Números Y aprieto Entro Obviamente Son poquitos Me va a decir Bueno Tenemos un total De seis vendedores ¿Qué pasa si De repente Los vendedores En vez de vendedores Tiene De tener el número Nada más Está representado Por códigos Donde tenemos Números Mezclados Con letras Y en vez de tener Columnas Que me representan Las ventas De cada uno De los meses Me encuentro Con la información Personal De cada uno De los vendedores La dirección La localidad Un montón De información Y capaz que Ninguna Tengo solamente Números ¿Cómo tendría Que contar Esas celdas? Vamos a usar Contar números Y vamos a probar De seleccionar Los valores Del nombre Y el apellido Como las Celdas Que seleccioné recién Contienen Texto Entonces la función Dice no Yo solamente Cuento Te cuento Las celdas Que quieras Pero siempre Cuando sean Celdas Que tienen números Si tienen texto Ahí ya no La voy a contar Entonces Si yo estoy Trabajando En mi planilla En mi encuentro Con columnas Que tienen texto Con números O solo texto Voy a tener que hacer Uso de una función No la vamos a encontrar En la lista De manera automática Acá Yo la voy a escribir Que se llama Contar a Contara Esta función Cuenta Las celdas Que tienen Contenido Sin importar Si lo que está Dentro Es un número O es un texto Tiene contenido Tiene contenido Lo va a contar Selecciono el texto Y me dice Hay un total De 6 Que pasa si Vamos a poner Igual Contar Y marco Un rango Con números Igualmente Los números También Me los está tomando Que pasa si me encuentro Con algunas celdas Vacías Vamos a eliminarlo Pongo el igual Y escribo Contar Si lo encuentro En la lista Hago doble clic Y allá Excel lo termina Escribir por mi Selecciono Las celdas Cierro el paréntesis Y Enter Y ahí podemos ver Que Las celdas Que están vacías No las tiene en cuenta Que pasa con la función Contar Si hay una celda vacía Aprieto Enter Podemos ver que Ah no Acá no era Esta Ahora si También Como tenemos Celdas Vacías Se va a estar Actualizando Y las va a estar Disminuyendo Pero la diferencia Más importante Es Que es lo que Selecciona Que rango Tengo que seleccionar Con una función Si es contar Solo números Si es la función Contara Ahí puedo seleccionar Tanto Valdes numéricos Como Cadenas de texto ¿Alguna duda Con la función Contar? Si Tengo una Una duda En el caso Por ejemplo Ponemos Contara Abrimos el paréntesis Y ahí ya seleccionamos Una vez que Abrimos el paréntesis Después hay que cerrarlo O no En algunas ocasiones Excel Por ejemplo Yo lo selecciono Lo dejo así Y aprieto Enter Excel termina La función por nosotros Y cierra los paréntesis Pero no siempre Se da el caso Que Excel Haga esa autocorrección Entonces Como recomendación Cerramos en ese caso El paréntesis Ok Perfecto Gracias No de nada Entonces acá Tenemos Ya pudimos contar La cantidad de vendidores Que había En este caso Había sido sencillito Pero eran pocos ¿Qué otro dato Tenemos que me falta? Acá me dice Fecha actual En Excel No solamente Podemos insertar textos No solamente Números Fórmulas Y funciones Sino que también Podemos representar Las fechas Me voy a posicionar Acá al lado Y voy a poner Por ejemplo 13 del 10 Del 2022 Utilizando La barra Si yo pongo 13-10 Del 2022 Automáticamente Excel Hace la conversión Y en vez de poner Los guiones Coloca las barras Esta es una forma De colocar La fecha Del día de hoy ¿Qué pasa si Yo tengo que colocar La fecha Pero En la empresa Que estoy trabajando O en el local Donde estoy cargando Los datos Se realiza una impresión O sea Armamos la factura Y queremos que automáticamente Nos diga Cuál es la fecha Del día de hoy Sin tener que escribirla Constantemente O sea Se tiene que cambiarla Todos los días Si yo acá escribo 13 del 10 Del 2022 Mañana Cuando abra el documento Voy a tener que cambiarlo Manualmente Y decir No Hoy Hablando por mañana Hoy es 14 del 10 Del 2022 Entonces Para evitar hacer eso Excel tiene una función Que se llama Hoy Como es una función Al igual que las fórmulas Se abre primero El signo igual Escribimos La palabra hoy Cuando escribimos Las funciones Yo puedo escribirla Tanto en mayúscula Como en minúscula Es indistinto Excel La va a interpretar Se abre automáticamente El paréntesis Y así como está Cierro el paréntesis O sea No coloco nada adentro La dejo vacío Me devolvió 13 del 10 ¿Qué es lo que hace esta función? Si yo guardo este documento Y lo abro mañana Me va a aparecer 14 del 10 Del 2022 Porque la función Hoy Se va a fijar En la fecha Y la hora De Windows Para devolverme El resultado Entonces Si yo necesito Colocar una fecha Que día a día Se vaya cambiando Entonces ahí Tengo que hacer uso De la función Hoy Si simplemente Quiero colocar una fecha Sin que se actualice Que quede fija Entonces Ahí colocamos La fecha Manualmente Entonces acá lo tenemos Y acá Mediante la función Esta fecha Se puede escribir Directamente O también podemos hacer uso De la función fecha En este caso Como es solamente Escribirlo Y que aparezca En la celda No vale la pena Usar la función fecha Pero más adelante Cuando estemos trabajando Y combinando Funciones Ya que estas funciones No es que En una celda Uso solo suma Y ya está O acá O acá Usé solo Máximo O promedio Las funciones Se pueden ir Mezclando Unas con otras Entonces Si el día de mañana Yo necesito hacer Un cálculo matemático Dentro De una función Que ya está armada O dentro de una fórmula Ahí si o si Voy a tener que hacer uso De la función fecha Porque Al hacer un cálculo Tengo que Usar la función fecha Y si tengo que escribirlo No hace falta Lo puedo colocar directamente No tenemos que olvidar Un pequeño detalle En Excel Los operadores matemáticos Son Suma Resta Multiplicación Y la barra Que se usa para separar Las fechas Se usa para Hacer Divisiones Entonces Si dentro En una función O en una fórmula Yo escribo esto Tal cual como está Excel va a pensar Que lo que quiero hacer Es Al 13 Dividirlo Sobre 10 Y después Dividirlo Sobre 2022 Me va a traer cualquier cosa Entonces Si yo tengo que hacer Un cálculo De una fecha Dentro de una función Hacemos uso De la función fecha Para poder Colocar esta función Hay que respetar La posición O sea Los parámetros Que tiene Tengo acá Tres parámetros Primero va el año Punto y coma Después Viene el mes Punto y coma Y por último Se coloca El día Esa estructura Ese orden Hay que respetarlo 2022 Punto y coma Del 10 Punto y coma Y del 13 Cierro el paréntesis Y ahí ya lo tengo Un detalle Con las funciones Que tienen varios parámetros Cada uno de estos valores Cada uno de estos argumentos Está separado por Punto y coma Al igual que ocurría Con los decimales Que algunas computadoras Utilizan coma Y otras computadoras Utilizan punto En la separación De argumentos Algunas computadoras Usan coma Directamente ¿Cómo puedo identificar Si tengo que usar coma O tengo que usar Punto y coma La misma función Nos está mostrando Los separadores Que tiene que haber Entonces acá la compu Me dice que Una vez que tengo el año Para separarlo del mes Tengo que colocar Punto y coma Después del mes Para separarlo del día Punto y coma O sea siempre Prestamos atención A los mensajitos O sea las Ayuda visual Que nos proporciona Excel Ahí lo tenemos Entonces acá La fecha actual No me especifica Si la fecha Se va a estar actualizando O si va a quedar fija Así que podemos usar La función hoy Como para ir Incorporándola A nuestro día a día Cierro el paréntesis Y entro Acá me devolvió 13 de octubre Porque esa es una planilla Que ya está armada Y ya tiene formato Pero si yo quiero Representarla Tal cual como Tradicionalmente se muestra Día, mes y año En el grupo número En la lista Acá dice personalizada Despliego la lista Y elijo la opción Fecha corta La fecha corta Me va a estar mostrando Tanto el día Como el mes Y el año Y siempre guardando ¿Cómo vamos Hasta este punto? ¿Alguna duda Con las fechas? Sí, con la fecha La única duda Que me quedó Dime Es en el caso Que si la pusiera Con la barra de dividir Por ejemplo Si yo quiero Que quede filta La fecha En la planilla Que estoy haciendo No quiero que varie Está mal igual, ¿no? No, estaría bien Porque esa fecha La estás colocando En una celda O sea, no está Dentro de una función Ni dentro de una fórmula Está solita en la celda Exacto Entonces la podés colocar Sin ningún problema Ya sí Tenés que después Colocarla dentro De una fórmula Ahí sí Si o si Haces uso De la función fecha No queda dentro Perfecto Porque también Con la función fecha Después se va modificando Con el paso de los días ¿O no? No Solamente la función hoy Es la única Que permite Que se actualice La función fecha Lo va a dejar fija Nada más No, de nada Una vez que lo tenemos Podemos guardarlo Bien Vamos a ver Bien Acá tenemos Repaso con funciones Vamos a descargarlo Vamos a descargarlo Y también es un PDF El cual hay que armar Directamente de cero Vamos a tener Una fecha Y me va a estar pidiendo Las funciones de estadística Máximo, mínimo Y promedio Así que vamos a armarlo Vamos a Excel Acá tengo Venta diaria Tengo que dejar Varios espacios Varias columnas Para poder colocar La fecha Entonces tenemos La columna A B C B F G En la G Coloco fecha Y después acá abajo Colocamos los datos Código Producto Precio unitario Cantidad Precio Por cantidad Acá arriba Y el precio Final Venta diaria Tengo que seleccionar El título Y las celdas Que están vacías Una vez que ya Lo tengo seleccionado Me voy al grupo Alineación Y desde acá Presiono O hago un clic En el botoncito De combinar Y centrar Entonces lo que hace Es Agarra todas esas Celdas Y las convierte En una sola Si en algún momento Me equivoqué Y hice mala Combinación Tengo Y lo quiero deshacer Podemos ir Un pasito para atrás Con el botón De deshacer Retroceso O Podemos volver A presionar El mismo botón De combinar Y centrar Hacemos un clic Y vuelve otra vez Como estaba antes Es como que se deshace Ahora selecciono Los títulos De la tabla Me voy al grupo Alineación Y voy a ajustar El texto Para que quede En dos renglones Centramos el texto Y lo colocamos En el medio Así que da Más prolijito Me dice Colocar la fecha Actual En la celda Correspondiente O sea Acá Mediante la fórmula Fecha Entonces acá Ya me dice Que tengo que usar Una función Como no me indica Si esta fecha Se va a estar Actualizando O se va a estar Modificando Como me pide Usar una función Entonces Puede usar La función Hoy Abro y cierro El paréntesis O la función Fecha Abro el paréntesis Y coloco El año El mes Y el día O sea Puedo hacer uso De cualquiera De las dos Funciones No hay problema La columna Del código Será completada Con autollenado Comenzando Con el número 120 Con un intervalo De 6 Entonces El primer numerito Es 120 Un intervalo De 6 Es sencillo Una diferencia De 6 Entre uno Y otro Selecciono Ambos números Mantengo presión Y arrastro Hasta tener Un total De 10 Me falta uno más Si Se me perdió Y no llega A ser el autollenado Marco los últimos dos Ahora si Se me había quedado Perdido El último 9 Electrodomésticos Bueno Hay uno de más Este que está acá Chuches Bien Ahora me dice El precio Unitario Será completado Con autollenado Comenzando Por el número 150 Con un intervalo De 45 Entonces Acá también Tenemos Las dos opciones Podemos hacerlo Directamente Usando La opción De Rellenar series O Directamente Le hacemos El cálculo Vamos a ponerse Acá 150 150 Y 195 Marcamos Ambos valores Y hacemos Autollenado Completar Completar la cantidad Con autollenado Comenzando Por el número 1 Con un intervalo De 1 O sea Tiene que ir De 1 en 1 1, 2, 3 Una vez que tengo Los dos primeros Autollenado Después ya salta A la columna De IVA La columna De precio Por cantidad El mismo título Me está indicando Que cálculo Tenemos que realizar Es precio Por cantidad Ponemos el signo Igual Para hacer la fórmula Hacemos un clic En el precio Unitario Y lo multiplicamos Por la celda De la cantidad Una vez que lo tenemos Listo Presionamos La tecla Enter Vamos a hacer Autollenado Voy a hacer doble clic Y acá El IVA Presionitario El producto Del precio Unitario La cantidad Y el porcentaje Correspondiente En el caso De los electrodomésticos Y la mayoría De los De los productos Es del 21% Entonces vamos a colocar Precio Por cantidad Por 21% Y hacemos Autollenado Y hacemos Y aquí Me falta el precio Final El precio final Será la suma De el precio Por cantidad Más El IVA Entonces acá Vamos a colocar Precio Por cantidad Más El IVA O sea Exactamente Una suma Después Más abajo Me dice Calcular El total General Con autosuma Calcular El máximo O mínimo De promedio De la columna Precio Final Por lo tanto Voy a tener Por un lado El total Máximo Mínimo Y el promedio O sea Lo voy a tener que hacer El cálculo Con respecto A la columna Del precio final Nada más Nada más Después Hacer Presentación De planilla El total Es la suma De todos estos valores El máximo Sin incluir Los totales Cuidado con esto Ponemos máximo Pero seleccionamos La información Que aparece acá Mínimo Lo mismo Seleccionamos Los datos Y luego El promedio Y marcamos La información Y ya tenemos Listo Presentación De planilla Incluye Los bordes Y sombreados Vamos acá En el grupo Fuente En la lista Desplegable Los bordes Agrabeamos Si queremos Darle Un color De relleno Vamos a asignarle También Un color De relleno También conocido Como sombreado Y después Lo más importante Es dar El formato Correspondiente A los valores Yo acá Tengo precio Tengo precio IVA Precio final Entonces Toda esta información Menos la cantidad Que son las unidades Toda esta información Tiene formato Monetario Así que con la tecla Control Selecciono Todas las celdas A las cuales Les voy a asignar El formato Y le pongo Formato moneda Si en algún momento Nos aparecen Estos numerales Lo que significaba Era que Los valores O sea La cantidad de números No se pueden visualizar Correctamente Porque la columna Es un poquito angosta Entonces necesita Más espacio Me posiciono En el bordecito O sea En la línea divisoria De cada una De las columnas Me voy acá En la línea divisoria Y expando El ancho De la columna Y ya podemos ver Todos los valores ¿Alguna duda Que haya quedado Con este ejercicio? No Clarísimo Por el momento Bien Paricuto Bueno Acá dice 8 Acá dice 6 Vamos a ponerle 8 Voy a ver como Vamos a ponerle práctico Número 8 Listo Y lo cerramos Bien Vamos con los Siguientes Ejercicios Ambos Tienen un título Que se llama Referencias Absolutas ¿Qué es esto De las referencias? Vamos a abrir Primero una planilla De Excel Para poder Entender un poquito De que trata Cuando nosotros Hacemos un Autollenado Por favor Vamos a hacer Un pequeño cálculo Si yo sumo Estos datos Pongo esto Más este Valor Que está acá Nosotros sabemos Que hacia abajo La fórmula Es exactamente La misma Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Arrastramos Mantengo presionado Y hago el autollenado El autollenado ¿Qué es lo que hace? Vamos a posicionarnos Primero yo seleccioné El valor Que está en la celda V2 Y lo sumé Con el valor Que se encuentra En la celda C2 Al hacer autollenado Lo que estamos haciendo Es copiar esta fórmula Pero la fórmula No solamente se copia La operación matemática Que es una suma Sino que Además Al haber arrastrado Hacia abajo Se actualiza La posición De la celda Antes era B2 Y C2 ¿Por qué? Porque yo me encontraba Justo en esta fila Al haber bajado Ahora me encuentro En la fila 3 Y marca Las celdas Correspondientes A esa fila Me voy al siguiente Y acá ocurre lo mismo Ahora estoy en la fila 4 Entonces me marca La información De la fila 4 Y así la última Fila 5 Esto se conoce Como referencia Referencia Relativa ¿Por qué referencia Relativa? Porque la información Que se encuentra acá Va cambiando O sea La posición De las celdas No es siempre La misma No es siempre B2 Ni es siempre C2 Va cambiando Si antes era C2 Cuando baja Va a ser B3 B4 Y B5 Lo mismo con C2 C2 nunca es fijo Es C2 C3 C4 Y C5 Voy a añadir una Y insertar una fila Por acá arriba Ahora bien ¿Qué pasa si Yo por ejemplo Quiero calcular Un porcentaje Un porcentaje Y sé que No es un valor fijo Como el IVA Que la mayoría De las veces Es siempre Del 21% Supongamos Que es una comisión Que cada tanto Cambia Y se actualiza Con el tema De Dependeplay El país En el que nos encontremos Podemos actualizar Esa comisión Y decir Bueno La comisión De la vez pasada Era del 5% Vamos a aumentarla Un poquito Un 8% O cada 15 días La puedo ir aumentando Entonces ¿Qué pasa si Yo tengo Una columna De comisión Y digo Bueno La comisión Es de Vamos a escribirlo acá Comisión Del 3% Arranca con 3% Entonces A este valor Que se encuentra acá Lo multiplico Por 3% Directamente Y hago el autollenado Porque sé que Tengo que hacer Ese cálculo Para todas Pasan los 15 días Y digo Bueno Ahora voy a actualizar Esa comisión No va a ser más Del 3% Ahora quiero que sea Del 5% Entonces ¿Qué tengo que hacer? Primero Actualizar el título Que antes era el 3 Ahora es el 5 Porque a mí se me ocurrió Poner el texto Junto con el número Y además Tengo que ir Por lo menos En la primer fórmula Y cambiarlo Y decir Bueno Ahora La fórmula Ya no va a ser Por el 3% Sino que va a ser Por el 5% Y después Tengo que acordarme De Una vez que modifico Una celda Yo tengo que hacer Si o si Autollenado Porque si yo Ingreso en las otras Sigue estando El 3% Entonces yo Modifico la primera Y hago autollenado ¿Qué pasa si el cambio O sea Si la actualización De este valor De comisión No es cada 15 días Sino es que Se trata de Un cambio Que se hace Día por medio Porque en vez de comisión Capaz que es un incremento Que se le están haciendo A los productos Entonces Como los precios Varían casi todos los días Decimos que Le vamos aumentando Esta comisión Este IVA A los productos Y este cambio Esta actualización Es más seguida Es día por medio Entonces ¿Qué tengo que hacer? Día por medio Tengo que venir acá Y hacer la actualización Y cambiarlo constantemente Obviamente es una pérdida De tiempo Y yo esto lo podría Hacer De manera automática Como Por ejemplo Regresemos con la comisión Y voy a cambiar Y voy a colocar El porcentaje Por separado O sea Yo no lo quiero más Dentro de la celda Entonces La idea es venir acá Y directamente Cambiar la comisión Ponerle el 5 Ponerle el 8 Ponerle el 10 O sea Hacer el cambio Solamente Eso por un lado Y acá también Me gustaría Que se actualice Yo acá tengo El 5% Si yo acá pongo 8% Yo después No quiero venir acá A entrar en la fórmula Y escribirlo manualmente Yo quiero que me tome Este valor Como referencia Entonces Si cambio el valor De arriba Quiero que se actualicen Estas celdas Que es a lo que uno Está acostumbrado Cuando trabaja con Excel Si yo cambio Un número De los que se encuentran acá Este cambio Afecta A toda la información Al resto De las celdas Que trabajan Con esos valores Esto lo voy a borrar Si lo hacemos bien de cero Entonces Yo a este valor Lo quiero multiplicar Y quiero tomar Este numerito Que está acá arriba Como referencia Digo Bueno Quiero que se multiplique Por esa celda Por ese 8% Que está ahí Hasta acá Vamos bien Y me fijo Y digo Bueno Vamos a ver si Cambiando la comisión Cambiando este porcentaje Se actualiza la comisión Vamos a ponerle 11 Y vemos que Cambió el valor Vamos a ponerle Un 20 Y ahí se va Actualizando O sea Va cambiando Vamos a regresar A 5 Lo probé Me fijé Que la información Se actualiza Que está todo correcto Está todo bien Así que voy a hacer Autollenado Que Obviamente Es a lo que uno Está acostumbrado Decir Bueno Hago la primera Fórmula Listo No me preocupo Por el resto Total se copia Al haber hecho Autollenado Me apareció Algo que hasta ahora No me había aparecido Nunca Que era un error ¿Qué es lo que Está ocurriendo acá? Vamos a ver Vamos a ver La información De cada una De las celdas Acá tengo Seleccionada La celda D13 Perdón D3 Y la celda E1 Vamos acá Que fue donde Me apareció El error Y tengo La celda D4 Porque antes Estaba en la fila 3 Y ahora paso A la fila 4 Y acá tengo La celda E2 ¿Por qué Tengo E2? Porque si antes Estaba en la fila 1 Al hacer el autollenado Recordemos que ¿Qué hacían las celdas? Las celdas Bajaban O sea Cambiaban su posición Entonces Si antes Era E1 Ahora va a ser E2 Acá me dio Un número Me dio correcto ¿Pero por qué? Porque justo En la celda E3 Se encuentra Con un número Entonces Hizo el cálculo Sobre ese número ¿Y qué pasó En la última? Que me tiró Un error Como la celda Siguió bajando Y acá Hay un texto Con un error Entonces Me devuelve Ese mismo texto Entonces ¿Qué está ocurriendo acá? Acá me dio un número Joya Pero no es el número Que yo estaba esperando ¿Por qué? Porque se está multiplicando Sobre este valor Que se encuentra acá Y yo quiero que se multiplique Sobre este porcentaje Lo que ocurrió En esta ocasión Es lo siguiente Los valores Que se encuentran acá Estos valores Son todos distintos Entonces En este caso Si Me interesa Que cuando yo haga Autollenado Excel Actualice Esa celda Si en un principio Era D3 Me interesa Que cuando baje Cambie Y pase a ser D4 Cuando baje Nuevamente Que sea D5 Y cuando baje Nuevamente Que sea D6 O sea Eso me interesa Que lo haga Perfecto ¿Qué pasa con el valor Del porcentaje? Ese 5% Lo tengo fijo En un solo lugar Lo tengo En esta celda Entonces Cuando yo haga Autollenado Yo no quiero Que Excel Haga Lo que está Acostumbrado A hacer Que es Actualizar Las celdas Yo quiero Que siempre Tome La celda E1 Como referencia Fija Para conseguir Eso Lo que se hace Es lo siguiente Dentro De la fórmula Voy a Eliminar Esta Para no Confundirnos Dentro De esta Fórmula Depende del teclado Que Si es una notebook O es un teclado De Compu de escritorio Presionamos Una vez sola La tecla F4 La tecla F4 Se encuentra En la parte superior Donde están Las teclas de función Que están acá arriba Esta escape Y esta F1 F2 F3 Y tocamos F4 Si estamos En una notebook Seguramente Puede ser Que funcione Directamente O tengamos Que usar Una combinación De teclas Tengan cuidado Con la combinación De teclas Si es una notebook Porque si yo Presiono La tecla Fin La tecla Fin Va a estar Activando Otras Funciones Que tiene Las flechas Las teclas Superiores En la notebook Por ejemplo En mi caso La notebook El F4 Lo que hace Es desactivar Internet En otras computadoras En otras notebooks Aumenta O disminuye El volumen Entonces Fíjense siempre En el iconito Si tiene algún icono La tecla F4 Y tengan cuidado Cuando la use ¿Qué pasa si la tecla F4 No me funciona? No la puedo usar Entonces Tenemos que colocar Manualmente Esos símbolos Un símbolo Peso Antes de la columna O sea Antes de la letra Un clic acá Y un símbolo Peso Antes de la fila O sea Antes del número Colocando estos símbolos Lo que estamos haciendo Es bloquear La posición De esta celda Entonces Cuando yo hago autollenado No solamente No me tiro error Sino que Si yo voy revisando Una por una Me dice Bueno D4 Por E1 D5 Por E1 D6 Por E1 Entonces Al haberle colocado Esos símbolos Pesos Bloqueamos La información De esa celda Este tipo De referencia Se la conoce Como Referencia Absoluta Porque el valor Va a ser único O sea Va a ser fijo No va a cambiar Como en el caso De la Referencia Relativa Que acá Las celdas Iban cambiando En este caso La referencia Absoluta Bloquea totalmente La celda ¿Cómo vamos Hasta acá Con las referencias? ¿Alguna duda? No, no Perfecto Muy bien Very good Entonces Hasta acá Tenemos Tanto La referencia Relativa Que permite Que al hacer Autollenado Se actualice La posición De la celda Y la referencia Absoluta Que bloquea En este caso Totalmente La posición De esa celda Después En otro ejercicio Vamos a ver Que existen También Referencias Mixtas Donde una celda No queda Totalmente Bloqueada Y puedo Bloquear O solo La columna O solo La fila Pero por ahora Me quedo Con la referencia Absoluta Este lo voy a Cerrar Para solamente Un ejemplo Y voy a abrir El que está Descargado Referencias Absolutas Me voy a acercar Un poquito Más Voy a agrandar El tamaño De las filas Si yo por ejemplo Para cambiar El tamaño Me posiciono Acá En las líneas Separadoras Entre una fila Y otra Entonces acá Estoy cambiando Solamente El alto De una sola fila Si yo quiero Cambiar varias Lo que tengo que hacer Es lo siguiente Me posiciono Sobre la fila O sea Sobre el número De la fila Arrastro Hacia abajo O sea Ahí estoy Seleccionando Todas las filas Al mismo tiempo Y cuando le Cambie el tamaño A una Le va a cambiar El tamaño A todas las filas Al mismo tiempo Lo mismo ocurre Con las columnas Si yo las columnas Quiero Cambiarlas De tamaño Para que todas Se vean Un poco más Tengo que Posicionarme Sobre la letra Mantengo Apretado Marco Las columnas Y cuando le Cambie el tamaño A una Automáticamente Afecta El ancho De todas Las columnas Pero eso Si tiene que estar Completamente Seleccionado Hay que dejar Control Presionado No, no En este caso No Porque Son Acá estoy Seleccionando Todas Las celdas Que están Una al lado De la otra Celdas contiguas Columnas contiguas O filas contiguas Si yo quiero Un grupo De columnas Ahí sí Bueno Quiero solamente La B La E Y la G Nada más Entonces ahí sí Presiono Control Perfecto Entonces acá me dice Completar la tabla Realizando Los cálculos Apropiados Y tomando Los valores Como referencia Estas que están acá Serían los valores Entonces acá tenemos Que hacer una suma Este valor Doscientos Más Este numerito Que se encuentra Acá arriba Que es el diez Si yo lo dejo así Me da el resultado Correcto Y si hago Autoyenado Obviamente me va a dar Cualquier cosa De ochocientos Pasó a mil diez ¿Por qué? Porque al hacer El autoyenado No bloqueé Esta celda Entonces Las celdas Se están desplazando Y se están sumando Por el valor De arriba Entonces acá Yo quiero Bloquear Este número diez Así como está Presiono la tecla F4 Y ahí lo bloqueo Una vez que está bloqueado Luego hago el autoyenado Y ahí ya lo tengo listo ¿Qué pasa si? ¿Por qué? Otra opción De referencia absoluta Es si yo coloco El número Directamente Si yo coloco El diez Al hacer autoyenado Tener el número Fijo También es una Referencia absoluta Entonces Siempre O sea Va a quedar El número diez Para todos Pero Tengan en cuenta Que si yo escribo Directamente El número Si el día de mañana Actualizo acá arriba Ese cambio No va a afectar A las celdas Por eso Siempre que puedan Si yo tengo El numerito En una celda Solita Marco ese número Ya Si de repente Este número Estuviera mezclado O sea Estuviera junto Con el texto Ahí ya no me sirve Seleccionarlo Tendría que crearle En una celda Aparte El número diez O Si no me deja Si es una Planilla del trabajo Y no puedo hacer Determinadas modificaciones En alguna celda No me quedará De otra que Escribir manualmente El número Ya que muchas veces En algunas planillas Quien arma La planilla Dice No Tenés esta información Y solamente Puedes trabajar En esta área Pero no puedes tocar Ninguna otra cosa Alrededor Que eso Eso sería Proteger un libro De trabajo Eso más adelante Lo vamos a ver Continuamos Ahora tengo que hacer Una resta Selecciono el valor Uy no se me va Selecciono el valor Menos El quince Que se encuentra acá El quince Está fijo Es único Se encuentra ahí arriba Solito Así que Si o si Lo voy a bloquear Voy a seleccionar todo Y le voy a poner color negro Ahora sí Valor doscientos Dividido cinco El cinco es fijo Lo bloqueamos Valores Multiplicamos Por este número Y el porcentaje Como trabajamos siempre En los porcentajes Lo multiplicamos Listo Y bueno Pues acá abajo Tenemos las funciones De estadística Suma Máximo Mínimo Y promedio De cada una De las columnas Como habíamos hecho En una oportunidad Solamente realizamos El cálculo De la primer columna Y arrastramos Haciendo autollenada Vamos a hacer la suma Cuidado acá Porque me está incluyendo El numerito Que se encuentra acá arriba Solamente quiero Los El resultado De los valores Máximo Marco el rango Correspondiente El mínimo Marcamos el rango Y el promedio Y nuevamente Seleccionamos El rango Hago autollenado No me voy a preocupar Por el formato Cuando hacemos autollenado Lo que hacen las celdas Es Si esa celda Que yo estoy arrastrando Tiene un formato Específico Como en este caso El color de relleno verde Automáticamente Se va a estar copiando Ese mismo formato En el resto Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a seleccionar El rango de celdas Voy a presionar En el grupo De portapapeles El botoncito De copiar formato Y voy a Seleccionar La info Las celdas Donde lo quiero aplicar Y ahí ya lo tengo Aplicado Es una forma Mucho más rápida De darle formato A la planilla Ahora vamos a ver Este cartelito Porque apareció Con respecto Al ejercicio ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras consultar? Sí Cuando hiciste la primer La primer línea Sí Que suma Máximo Mínimo El promedio Que se pintó Todo en verde Ahí ya se calculó Todo automáticamente La resta La división La multiplicación Acá lo que Se calculó Solamente Saqué la suma O sea Que me calculé Calculó la suma De cada una De las columnas Automáticamente Al hacer el autoyenado Hacia el costado Me copió Las funciones Que yo usé acá Acá usé suma Acá usé la función Del máximo Acá usé la función Del mínimo Y acá calculé El promedio Entonces en cada una De las columnas Me copió Las funciones Que utilicé Claro Al pagarte ahí En la parte Inferior derecha De sacar suma Ahí ya Saca todo Para el costado Exacto Yo puedo hacer Tranquilamente Autoyenado Uno por uno Puedo agarrar el primero Y hacer autoyenado Hago el primero Y autoyenado Haciendo la silla Cero para todo Y mucho más rápido Exacto Y después acá Seleccionas las celdas Donde está el formato Que quieres copiar Un solo clic En este caso Para copiar el formato Y después acá Mantengo presionado Y sin soltar Le asigno el formato A esas celdas Muy bien En este caso Cuando quiera Guardar este documento Me va a decir que Comprobado de compatibilidad Las siguientes características De este libro No son compatibles Con versiones anteriores De Excel Estas características Podrían perderse O degradarse Si guarda el libro Con el formato De archivo Seleccionado Haga clic En continuar Para guardar el libro Y después Y después me dice Para conservar Para conservar todas las características A clic en cancelar Y guarde el libro En uno de los nuevos Formatos de archivo Entonces acá tengo Entonces acá tengo lo siguiente Este archivo Formado en una versión Más vieja de Excel Una versión anterior Entonces lo abrí En la versión 2019 Y se encuentra Que hay algunas cositas Que puede que no Sean compatibles Una con otra Esto ocurre primero Porque acá está activada La opción de comprobar La compatibilidad Al guardar este libro Acá yo voy a poner Continuar O sea no hay ningún problema Acá lo único Que está haciendo Es me está avisando Me dice Se quitarán los efectos Aplicados a este objeto Cualquier texto Que desborde Los límites De este gráfico Aparecerá truncado Ubicación Funciones Formas Entonces Lo que me está avisando Es que La apariencia Del resultado final Va a ser totalmente distinta Porque va a adaptar Los diseños Que se encontraban En las versiones anteriores A las actualizaciones De las versiones nuevas ¿Cuál es la diferencia? La diferencia La vamos a encontrar Más que nada En lo que es Los estilos Del word art Las formas Los colores Puede ser que Este tono de color En versiones más nuevas Ya no esté Entonces me va a decir Bueno, mirá Pintaste todo De verde oliva Pero En la versión 2021 De Excel El verde oliva No está Hay otro verde Que es distinto Entonces Cuando yo lo guarde Me va a reemplazar Ese verde oliva Por Otro colorcito De Que se encuentra Dentro de ese Del Excel Más actualizado Cuando nosotros Lo guardamos En modo compatibilidad No afecta Nada En el caso De Excel Detalle En el caso De Excel No afectan Nada Los cambios Pueden más que nada Cambios de formato Es como ocurre En Word En los documentos De Word Pasa exactamente Lo mismo Podemos desactivar Este cartelito Para que no nos Esté molestando Cada vez que lo guardamos Entonces lo guardamos Y ya no aparece más Ahí estaría Después en otros programas Como es Por ejemplo PowerPoint Ahí sí Si yo estoy trabajando En una versión Más Nueva Por ejemplo Dex De PowerPoint Al querer abrirlo En una versión Un poco más vieja Ahí sí voy a encontrar Algunas diferencias Y puede ser que haya Cosas que no encuentre Que se hayan eliminado Directamente Pero para Word Y para Excel No hay problema Si yo tengo un documento De una versión 2003 de Excel Puedo trabajarlo Sin problema En la versión 2021 Y si tengo 2021 Puedo trabajar Sin ningún problema En la versión 2019 Son cambios De formato Nada más Bien Aquí Extra Referencias Absolutas Vamos a descargarlo Y esto Lo vamos a estar Armando Vamos acá En Excel Y lo vamos a armar Porcentaje de ganancia 4% Selecciono los títulos Y me voy a ajustar Y me voy a ajustar texto Para que quede Bien alineado En realidad lo que es el formato Se da al final No hace falta darle colorcito Ya desde el inicio Pero yo le voy a dar Un borde Ahí estaría Ahora me dice Completar el código Con autoyenado Comenzando por el número 100 Con un intervalo de 2 Recuerden que tienen Dos opciones Ya sea colocar los valores Ya sea colocar los valores manualmente O Colocar solo uno Hacer el autoyenado Ahora son 10 productos Ahí está Seleccionamos las filas Rellenar Series Y un incremento De 2 10 productos No me especifica Si son Electrodomésticos Si son productos De librería Un kiosco Lo que sea 10 productos Así que Vamos a poner Comités Ahí vamos a fijar Y Agua Costo unitario Para calcular el costo unitario Me dicen Que será Completado Nuevamente Con autoyenado Comenzando por El número 030 Con un intervalo De 0.05 Colocamos 0.30 El intervalo Es 0.35 No se olviden que Este intervalo Se va a estar sumando Con el número de arriba Y autoyenado Si se me perdió Por el camino El autoyenado No importa No agarramos El último valor Porque si yo marco El último valor Lo que va a hacer Es copiarme Únicamente ese número Tengo que seleccionar Dos celdas La ganancia La ganancia Será calculada Sobre el costo unitario Según El porcentaje De ganancia Y acá Me hace una aclaración Entre paréntesis Utilizar Referencias Absolutas Yo tengo que hacer Una multiplicación O sea El valor obtenido Del costo unitario Tengo que multiplicarlo Por este porcentaje Entonces Hago esto Por el 4% Obviamente Como me dice Referencias absolutas Algo voy a tener que bloquear ¿El costo unitario Es el mismo valor Para todos? No Cada costo unitario Es totalmente distinto Con respecto En las filas En cada fila Hay un valor distinto Por lo tanto El costo unitario No lo puedo bloquear Yo necesito Que se vaya actualizando En cambio En el porcentaje De ganancia Tengo el 4% En una sola celda Arriba de todo Y lo tengo Una sola vez Entonces Esa celda Es la que voy a dejar fija La mayoría de las veces Las celdas Donde Vamos a estar bloqueándolas Esas celdas Se van a encontrar Fuera De la tabla De la tabla Principal Son como Celdas O tablas Auxiliares Entonces Esa información Que está fuera De mi tabla Principal La voy a tener que Bloquear Es una manera De identificarlas El precio El precio de venta Resultará De la suma Del costo unitario Más Lo obtenido Recién en la ganancia Una fórmula común Costo unitario Más La ganancia Y ahora La cantidad En stock Será completada Con autoellenado De 10 en 10 Comenzando Por el número 15 15 25 Y doble clic Para hacer autoellenado El stock valorizado Resultará de multiplicar Cantidad en stock Y el precio de venta Igual que la suma El orden En que se seleccionan Los datos Es indistinto En el caso De la resta Y si Tengo que elegir Tengo que Colocar si o si Los valores En un orden Específico Si no me va a devolver Cualquier cosa Entonces Acá hicimos Una multiplicación Entre Cantidad en stock Y precio O precio Y cantidad en stock Y por último Hacer presentación De planilla Colocar bordes Colocar Lo que es El El relleno Y todo lo que sea Dinero Ahí le damos El formato Correspondiente ¿Alguna duda Que haya quedado Con este Ejercicio? No, Paula Perfecta La explicación Muy clara Muy bien Very good Bien Bueno, acá también 10 Tengo que cambiar Los números adentro Vamos acá Excel Número 10 Bien Todavía tenemos Tiempo de sobra Voy a subir Los otros ejercicios Porcentajes No Este Y Ahí está Vamos a poner El número Integrado Integrado 1 Integrado 2 Integrado 3 Ah, no Esto no es No es El disco En caso Que no lleguemos Con alguno Quedará De tarea Y acá Integrador 1 Integrador número 1 Después Antes de que termine La hora Te muestro Cómo subir Los archivos Vamos al clasgo Perfecto Entonces acá Vamos a una planilla De Excel Y armamos Los valores Tenemos como título Empresa Megabyte Queda mejor Ingresos Gastos Beneficios Y porcentaje De rendimiento Muy bien Para los meses Acá No hace falta Colocar Todos los meses Completos Ya que Excel Tiene Una lista Personalizada Tanto con los meses Como los días De la semana Por lo tanto Si yo coloco Enero Al hacer Autoellenado Excel Sabe que Después de enero Viene febrero Y así Con todos los meses Hasta llegar A diciembre Si yo continúo Haciendo autoellenado Vuelve nuevamente A repetirlo Se hace todo Como un bucle Entonces colocando enero Hago autoellenado Y ahí llego Hasta diciembre Lo mismo ocurre Con los días De la semana Si yo pongo lunes Hago el autoellenado Llega hasta el domingo Y después vuelve Nuevamente A repetirlo Y después Debajo de siempre El total Bien Este ejercicio Me gusta Porque hay que tener Mucho cuidado Cuando se cargan Determinados valores Dentro de Excel Acá Me está mostrando El número Pero Esta playilla En realidad Ya tiene formato Porque tengo El símbolo euro Cuando nosotros Le colocamos Un formato A un precio Si yo por ejemplo Quiero representar 1500 Pongo Pongo El 1 Y no pongo Ni punto Ni coma Ni nada Pongo 500 A continuación O sea Si yo quiero mostrar 1500 Lo hago de esta forma Cuando yo le coloque El formato moneda Por ejemplo El formato peso Excel se encarga De darle el formato Y dice Lo bueno La coma Para los decimales Y después Para la parte De los enteros En el caso Del 1000 Le colocamos El puntito Y después El formato moneda Correspondiente Pero Este puntito No lo coloque Yo manualmente Yo simplemente Puse 1500 Entonces acá Este es 16106 Con 46 Entonces Colocamos 16 El punto No lo ponemos Y colocó El resto De los números Ahora sí En el caso De los decimales Ahí sí o sí Va O el punto O la coma Dependiendo Cada computador Y nos queda De esta forma 8720 Coma 08 95 Vamos a colocarlo A este lado Vamos a colocarlo José Y ahora me voy a los gastos Lo mismo No lo ponemos No lo ponemos Listo Le puedo colocar El formato Ya que está en euro Podemos colocarlo en euro Y ahí podemos comparar los valores A ver si están Correctamente Escritos Creo que están bien Bueno De último Después me va a aparecer un resultado diferente Acá me dice Calcule la columna Beneficios Teniendo en cuenta Los ingresos Aportados Y los gastos Que se han generado Entonces acá tenemos Una columna Donde me muestra El valor Del ingreso Que se tuvo En cada uno De los meses De ese mismo mes Tengo Otra columna Donde me muestra Los gastos Que se realizaron Por lo tanto Si yo tuve Un ingreso De 16.106 Con 46 Y gasté 12.336 Yo acá quiero saber Cuánto me queda a mí Así que es una resta El valor Del ingreso Menos El valor Del gasto Una vez que tengo El Primer valor resuelto Hacemos autollenado Acá Un detalle Cuando Se empieza a ver Referencias absolutas Comienza la duda De si tengo Que bloquearlo Si no Tengo que bloquearlo Y muchas veces Se equivocan Y por las dudas Empiezan a bloquear Todas las celdas En este caso Los ingresos Todos los valores Son distintos Cada uno De estos valores Hace referencia A cada uno De los meses En el caso De los gastos También Cada mes Se obtuvo Un valor De un gasto Distinto O sea No es que tuve Un gasto fijo Todos los meses Entonces Yo no voy a bloquear Absolutamente nada Quiero que revise Celda Fila Fila Por fila Cuál es El gasto Generado Doble Algunos valores Van a dar Negativo O sea Con un guioncito Delante Porque Por ejemplo En marzo Tuve un ingreso De 4729 Y gasté 5354 O sea Que Gasté dinero Que no tenía Entonces Está bien Que haya quedado Un saldo negativo Después me dice Seguidamente Calcule la columna Rendimiento Dividiendo los Beneficios Entre Los ingresos Y aplique A los datos Resultantes El estilo Porcentual Entonces Acá me pide Que haga una División Entre El valor Obtenido Del beneficio Con respecto A los Ingresos Entonces Beneficio Dividido Los Ingresos En el momento Que hagamos La división Hay que tener En cuenta El orden Como yo Había comentado Antes En el caso De la suma Y la multiplicación No hay problema Pero para la resta Y la división Hay que respetar El orden En que se seleccionan Los datos Entonces Primero Seleccionamos El valor Del beneficio Y después Colocamos El valor Del ingreso Para poder calcular Y obtener Un porcentaje Como resultado Se divide El valor Más pequeño Sobre El valor Más grande Todo va a dar Con cero coma Pero después Me dice Que a este Rango de celdas Tenemos que Colocarle El formato Porcentual Así que Me voy a ir Acá En el grupo De número Y le aplico El formato De porcentaje Y ahí Ya lo tengo Me dice Bueno Tenía un ingreso De 16 mil Y el beneficio Fue de un 23% Después Acá por ejemplo Tuve un beneficio Del 50% Porque Del ingreso Que tuve Prácticamente Gasté casi La mitad Entonces Un 50% De beneficio Acá en este caso Me quedó la mitad Pero en negativo Porque fue Gasté el doble Entonces Me quedó el rendimiento En valor negativo ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, bien Todo bien Ninguna duda Muy bien Después me dice Aplica los datos De ambas columnas Un formato Condicional Para que se muestren Los datos negativos De color rojo Y en negrita ¿Qué quiere decir Esto en formato Condicional? Nosotros sabemos Que en Excel Podemos darle Formato a las celdas Darle un tipo De letra A la fuente Un tamaño Estilos Un color de fuente También En vez de que sea El tradicional Color negro Le podemos cambiar Por otro color Totalmente distinto Entonces Yo podría ir En las celdas Que contienen Valores negativos O sea Seleccionarlas Y decir Bueno Estos valores Que están en negativo Le voy a cambiar El formato Y le voy a poner En color rojo Y en negrita O sea Los resalto Hasta ahí Más o menos Estarían bien ¿Qué pasa si Esto es una Planilla Real del trabajo Y viene un compañero Y me dice Mira Te pasé mal Los valores De los ingresos Estos ingresos Son Es información Que era Del año pasado Te tengo que pasar Los valores Del año Anterior Por ejemplo O sea Depende de lo que Se está calculando Entonces acá De repente Marzo No era 4729 Sino que Marzo Era Vamos a ponerle 8700 Como nosotros Le dimos Formato Manualmente A estas celdas Estas celdas Ahora están En positivo Ya no son Más valores Negativos Pero igualmente Como yo coloqué Esos Formatos Fijos Fijos En esa celda No importa La información Que contenga Queda El formato Pegado Directamente Entonces Voy a volver Para atrás Con esta flechita Y voy retrocediendo El formato Seleccionado Seleccionado Quiero que Coloques la fuente En color rojo Y en negrita Pero Solo a los valores Negativos Entonces ahí le estoy dando Una condición Le vas a dar El color rojo Pero no a todos Solamente a los que Cumplan con esta Condición En la pestaña Inicio Dentro del grupo Estilos Tenemos acá la lista De formato Condicional Me voy a Reglas Para resaltar Celdas Y le voy a decir Que me resalte Aquellas celdas Que sean Menores que Como yo quiero Valores negativos Le voy a decir Que me encuentro Los que sean Menores a Cero Todos los valores Que son menores a cero Son negativos Acá tenemos Una lista Desplegable Con Distintas opciones De formato Tenemos Relleno rojo Claro Relleno amarillo Texto rojo Borde rojo O sea Estos ya son Formatos Predefinidos Por Excel Si yo quiero Decir No Yo quiero Texto rojo Y en negrita Por ejemplo Ahí me voy A formato Personalizado Y le digo Bueno El estilo Va a ser Negrita Porque quiero Que se resalte La letra Y el color Va a ser rojo Voy a poner Aceptar Y ahí Se resalta Y aceptar Nuevamente Ahora Vamos a volver A cambiar Marzo O Vamos a ponerle 12.300 Y ahí podemos Ver como Lo que era Ese color Desapareció ¿Por qué? Porque este valor Ya no es negativo Ya no está cumpliendo Con ese criterio Como es positivo Entonces no le da Formato Lo mismo Si yo cambio Cualquiera De los que están acá Le pongo Por ejemplo Este 540 Vamos a estirar Vamos a ponerle un poquito Entonces este valor Es negativo Entonces como es negativo Le va a dar Ese formato Específico Por eso es importante Seleccionar el rango De celdas Completo Marcamos todos los valores Formato condicional Reglas Para resaltar celdas Y es menor que Y acá tenemos 0 Formato personalizado Negrita Y en rojo Y aceptar ¿Alguna duda? Está acá Con el formato condicional No, ninguna El gut Y después me dice La fila total La calculará Mediante la autosuma De las columnas Ingresos Y gastos Ingresos Y gastos Selecciono Todos los valores Incluyendo las celdas Vacías de acá abajo Y autosuma Si me aparecían Los símbolos numerales Lo que tenía que hacer Era cambiar El ancho De la columna Ahí lo tengo Calcular el valor máximo Mínimo y promedio Para calcular estos valores Deberá crear Debajo de la tabla anterior Una más pequeña Que refleje los rótulos De las funciones Que van a ser utilizadas Y me da una imagen De referencia Donde incluso me muestra Los valores Como para saber Que Está Lo hicimos bien Bueno Acá me está mostrando También que Hay una Suma De esta columna Y acá En el caso de El porcentaje de rendimiento No es una Autosuma Ya que si yo sumo Los valores Vemos que me da 227 Nada que ver En el caso de El porcentaje de rendimientos Tengo que hacer Autollenado De la fórmula Que está acá adentro Que era Beneficio Dividido a ingresos Entonces De este mismo Hago Autollenado Y me da porcentaje Máximo Medio Y mínimo Máximo Medio Y mínimo Valor máximo De la columna De ingresos Sin incluir Los totales Hasta ahí El medio Es el Promedio Así que acá Ponemos Promedio Y selecciono Los datos Y el mínimo Lo mismo Marco los valores De ingresos Sin los totales Una vez que ya Obtuve Los datos De la primer columna Autollenado Hacia el costado En el caso De la columna De porcentaje De rendimiento Ahí tengo que Cambiarle el formato A porcentaje Ahora sí Vamos a Combinar Y centrar Después me dice Crear un gráfico Diseño un gráfico Que refleje Únicamente Los valores Referentes A los gastos E ingresos Del año Me da Un tipo De gráfico Que tenemos que usar Que es cilíndrico En 3D Y después me dice Que el gráfico Tiene que estar En una hoja nueva A la que se va a llamar Gráfico Y después Esta hoja Donde se encuentra La información Se va a llamar Tabla Me decía Un gráfico Que me refleje Los ingresos Y los gastos Voy a seleccionar Estos datos Sin incluir Los totales Voy a insertar Depende Que versión De Excel Tengamos Puede ser Que la opción De gráficos Recomendados No aparezca Y acá tenemos Un listado De gráficos De esta lista Podemos seleccionar Los distintos Tipos de gráficos O podemos hacer Un clic En este botoncito Del grupo gráficos Y se abre El panel Gráficos Excel nuevamente Verifica los datos Y dice Bueno Según la información Que está acá Te recomiendo Que uses Estos gráficos Pero Desde la pestaña Todos los gráficos Yo puedo seleccionar Otro tipo de gráfico Que me resulte A mi Más cómodo El gráfico Que nos pedía No lo vamos a encontrar Porque es un gráfico Que eran como cilindros Pero acá Tenemos columnas Pero no tenemos Ninguna columna Como cilindro Son Todas cajitas Y no hay ninguna Que se le aparezca Entonces me voy a quedar Acá con La opción De columnas Y según Como se muestran Los datos Vemos que Tenemos una columna Adelante Y columnas De fondo El último diseño El último diseño Que es el de Columnas 3D La primera La primera parte La primera opción El primer diseño Es el que Tiene una apariencia Similar al terminal Vamos a ponerle Aceptar Hay un problema Con este gráfico O sea Yo veo Que están los ingresos Representados Por los Colorcitos azules Y los gastos Representados Por los naranjas Pero Como sé Los meses Acá Me aparecen Los numeritos Entonces puedo decir Bueno El 1 Es enero El 2 Es febrero Y el 3 es marzo En este caso Para que me queden Los meses En la parte inferior Yo tendría que haber Seleccionado Todo completo Si yo quiero borrar Un gráfico Presiono Suprimir Y ahí lo borro Entonces voy a seleccionar Todos los datos Incluyendo Los meses Ingresos Y gastos Voy a insertar Vuelvo acá En los gráficos Todos los gráficos Columnas 3D Y ahora sí Me aparecen Los meses Correctamente Entonces Siempre va a depender De De qué forma Estemos seleccionando Los datos La información Que nos muestra El gráfico Puede ser diferente Me decía Que el gráfico Tiene que estar En otra hoja Por lo tanto Así como está El gráfico Seleccionado En el grupo Ubicación Yo puedo Moverlo Y colocarlo En una hoja Totalmente nueva E incluso Acá mismo Ya puedo darle Un nombre A esa hojita Gráfico Si visualizamos bien Tenemos Una hojita Llamada Gráfico Y acá Hay una segunda hoja Llamada Hoja 1 Que es la que contiene Toda mi tabla Toda mi tabla Esta hojita Llamada hoja 1 Se tenía que llamar Tabla Así que hago Clic derecho En la hoja 1 Cambiar el nombre Y le pongo Como nombre Tabla Y aprieto Enter Para confirmar Y ahí ya me quedo Después bueno Me dice Bordes Y colores Que eso ya Se lo hicimos Si el gráfico Me arrepentí Y no lo quiero En una hoja Como teníamos que hacer Selecciono el gráfico Me voy acá En la pestaña Diseño del gráfico Y puedo volver A moverlo Una hoja nueva Significa que va a estar En una hoja Solamente para el gráfico Objeto En Significa que va a estar Flotando como si fuese Una foto Y yo puedo ubicarla Junto con Otra tabla Que tenga armada De De Excel O sea Junto con los datos De la planilla Puedo colocar un gráfico Chiquitito Acá en el costo En este caso El gráfico está Bastante bien Está en prolejito Podemos cambiar El formato En estilos Cambiar la apariencia Final de nuestro gráfico Voy a dejarle a este Y acá como título Voy a hacerle doble clic Acá dentro Ahí está Y le voy a poner Empresa Megabyte Gastos E ingresos O ingresos y gastos Y ahí ya lo tenemos Una vez que ya finalizamos los ejercicios Vamos a ir al Classroom Trabajo de clase Buscamos En este caso Excel clase 2 Ingresamos a la tarea Vamos al botoncito Que se encuentra Al enlace Mejor dicho Ver tarea Y desde acá Y desde acá vamos a añadir O crear Elegimos la opción Archivo Y desde acá Presionamos en el botón Browse Para poder buscar Los archivos que queremos subir Vamos a la carpeta Podemos seleccionar Varios archivos Al mismo Al mismo tiempo Y presionamos A abrir Esperamos a que cargue Y allá se están subiendo Los archivos Una vez que ya lo tenemos Todo listo Presionamos en el botón Entregar Si por algún motivo Nos olvidamos De algún archivo O quizás nos equivocamos Al momento de entregar Un archivo Que puede pasar Presionamos en el botón De anular Entrega Anulamos la entrega Y con esta X Eliminamos El archivo Que queremos sacar O Presionamos nuevamente Añadir Archivo Y agregamos El documento Que nos faltó Y volvemos a presionar Nuevamente Entregar Y listo Ya la tarea Fue entregada